¡Hola, locos de los idiomas! Me llamo Daniel y esta es mi serie de lecciones del idioma sumerio gratis online para hispanohablantes. En esta lección quiero presentaros de forma muy breve la estructura de las sílabas tal y como se cree que era en el sumerio. Para una representación mucho más sencilla tenemos la estructura de V, que representa las vocales, y la C, que representa las consonantes. Voy a poner un ejemplo con, por ejemplo, L y C como consonantes y A y E como vocales. Una de las estructuras más básicas de sílaba que se cree que existía, aunque muchos no están de acuerdo, puede ser la de la vocal sencilla o aislada, o la vocal con una consonante, es decir, V o Vc. Sin embargo, lo más normal sería que una estructura de sílaba se compusiese primero de una consonante y una vocal, o una consonante, vocal y consonante, es decir, Cv o Cvc. Tenemos, por ejemplo, LAC o CA podrían ser sílabas válidas. Lo que no está muy aceptado es que hubiesen grupos de sílabas dentro de la... bueno, grupos de consonantes dentro de la misma sílaba. Por ejemplo, no podrías... no se podría pronunciar, por ejemplo, CRA o PLA. Esto es todo por ahora. No olvidéis darle al LIKE, suscribiros, compartir, comentar... pero sobre todo aprender. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias.